Hola que tal majas y majos, soy JGO Acrobatel, bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso, no llevo gafas porque tenga algún tipo de deficiencia teniendo en cuenta que estamos a cubierto, sino porque vamos a hablar de las gafas de realidad virtual, chiste malo, ya sabéis, yo hago chiste malo si soy feliz, así que gafas y bien bolonas para hablar de este vídeo, primero, comentarios ganadores de los vídeos anteriores, vale, del vídeo, del caso de una funcionaria que no dejaba unos padres ponerle un nombre, es un vídeo random, off topic totalmente, no dejaba poner a unos padres el nombre que ellos querían para su hijo, el comentario se lo damos ganador a TT Games HD, ¿por qué? Tuvimos una pequeña conversación, 4 o 5 comentarios contestándonos y tal, sobre nuestras opiniones al respecto y bueno, el caso por cierto, al final se solucionó y los padres pudieron poner el nombre que les da, en fin, un caso, os lo juro que me toca la moral, pero bueno, se solucionó, pasamos al siguiente, vale, sobre el vídeo de la vídeo reacción, por cierto, reacción simplemente porque no estaba grabado en vídeo, reacción a Hideo Kojima y Death Stranding en la E3 2016, mención especial, no quiero que siempre ganen los mismos, ¿no? Pero bueno, mención especial a Kid Mindfreak que en su comentario puso el hashtag I'll keep coming, pero el coming iba con U, you know what I mean, me reí un rato, vale, y bueno, también a Kevin, Kevin que antes se ha cambiado, Kevin Méndez, antes tenía otro nombre, algo de no sé qué, visual, y comentó, bueno, pues mi reacción no fue como la vuestra, yo pregunté, ¿qué pasa? ¿no te moló o qué? Dice que le dejó frío, totalmente respetable, pero desde mi punto de vista, y se lo contesté a él, desde mi punto de vista, un estudio que para el momento de ese tráiler no llevaba ni seis meses, como de manera oficial, el 16 de diciembre, perdón, se creó, se firmó, o como queráis llamarlo, la nueva Kojima Productions, la que es independiente, entonces para el momento de ese tráiler no llevaba ni seis meses. Tener el tráiler, no tiene ni oficinas todavía, tener el tráiler, actor, normandrinus, en fin, yo creo que son muchas cosas, y es verdad que no enseñaron nada, pero en seis meses ponerte un pedazo de tráiler así, yo considero que tiene mérito. Habiendo dicho esto, vamos al vídeo ya la realidad virtual, las gafas para jugar a juegos a día de hoy. Uff, este tema es peleagudo, vamos a hablar en concreto de las PlayStation VR, yo normalmente digo VR, digo VR, para vosotros suscriptores, postureo total, pero yo normalmente, si se me escapa alguna vez es que yo lo llamo así VR. Pero bueno, no pasa nada, vamos a hablar de las de PlayStation, sabéis que también están las HTC y las Oculus Rift. Bueno, pues cada una con su precio, con sus características, mi opción es PlayStation VR. ¿Por qué? Soy jugador de consolas, realmente no mucho de PC, soy jugador de consolas, pero además de eso es que le veo una serie de ventajas. Vamos a pasar a explicarlas. Vale, por cierto, me quito las gafas que son mega molonas, no sé si lo he dicho ya, pero este brillo azul me encanta. Me las quito porque si no luego voy a salir y me voy a quedar ciego. Vale. PlayStation VR, ventajas, la primera, el precio. No, no vale 400€ porque necesitas la cámara y los mandos. Ese argumento, si lo damos como válido, tenemos que dar el mismo argumento para su competencia. Las HTC no valen 1.100€ o lo que valga 1.000 o 1.300 o 1.200, no vale 1.100, vamos a cerrarlo en 1.100, porque necesitas un PC, un monitor, bueno, espera, no, monitor no puedo decirlo porque al fin y al cabo también necesitas una tele o monitor para jugar a PlayStation 4, vale. Necesitas un PC de la hostia, no sé lo que valdrá, pero menos de 700, dudo que te mueva HTC. Necesitas una gráfica de la hostia, necesitas un teclado, ahí sí que no me he podido decir que no entra en el argumento porque teclado necesitas. Y lo mismo, Oculus Rift, también necesitas un PC bastante bueno, no tan pro como para HTC, pero bueno, también necesitas un gran PC, tu teclado, tu, en fin, lo que necesitas. Que sí, tíos, que si damos como, bueno, ese argumento, no, es que al final las VR te acaban costando 600 pavos, bueno, y que te acaban costando unas HTC o unas Oculus Rift. Aparcado ese asunto, siguiente asunto, os lo voy a poner como negativo para que veáis si soy generoso, como negativo para PlayStation, eh. Pocos juegos, al momento de la salida, pocos juegos, pocos, yo no lo opino así, pero en comparación con lo que puede llegar a ver en HTC o en Oculus Rift, pues sí, van a ser pocos. Ponte tú, yo que sé, la de mods que van a ver para juegos de PC, la de Peña, que hace videojuegos, joder, ya se habrían visto en todos estos vídeos que la gente se los compra y se descarga cositas para enseñarlo. Vale, vamos a ponerle un número estimado, que me saco de la manga totalmente, 1000 juegos en PC y 100 juegos, voy a bajar a 50, porque me suena a algún número alrededor en PlayStation, pero bueno, voy a bajar a 30 juegos en PlayStation, sí, que me da igual. 1000 juegos, que son muchos para la salida de la realidad virtual en, perdón, en ordenador o computer, eh, pero de estos 1000 juegos, van a ser buenos los 1000, no te digo que vayan a ser buenos los 30 juegos de PlayStation, pero van a ser buenos los 1000, ¿por qué? mucha gente va a estar haciendo compatibilidades, mods, juegos, pues bueno, como habréis visto, de servir platos y tal, que como experiencia de puta madre, obviamente, pero bueno, va a haber muchos juegos desarrollados por cualquiera, no quiero faltar al respeto a nadie que le dedica su tiempo a hacer estos juegos, pero van a ser juegos hechos por cualquiera. Ponte tú que de esos 1000, 100, realmente lo desarrollan empresas que se dedican al sector del videojuego, vale, pues tenemos que descartar 900, hablando de números así como sacados de la manga, chicos, tenemos que descartar 900, y de esos 100 que desarrollan estudios de videojuegos, todos los estudios de videojuegos no hacen buenos juegos, o sea, realmente, sí, vendrán muchos juegos, pero van a ser todos buenos, ya se verá. Caso PlayStation, 30 juegos, y es que no necesito más, si yo desde que tengo Play 4 he jugado 3, y dos de ellos son el mismo, Metal Gear Solid V, Ground Zeroes y The Phantom Play, entonces, no necesito muchos, 30 juegos. En principio, en principio y en final, o sea, para empezar y para acabar, los juegos que estén en PlayStation 4 con la VR van a estar desarrollados por estudios que se dedican al videojuego, o sea, profesionales van a ser, ya no os digo que sean buenos, digo que van a ser profesionales, que se dedican a ello. Entonces, chicos, es más fácil que vayan a ser mejores juegos que cualquier cosa que desarrollan, no digo que alguien que no es desarrollador haga cosas malas, porque hace poquito vi un video guapísimo, pero bueno, generalizando, va a ser más fácil que una mayor cantidad, un porcentaje mayor de los juegos de PlayStation VR sean buenos de alguna manera, así que ponle que 10 son buenos, ponle que 6 son buenos, cuántos juegos, en fin, así que, sí, menos juegos en PlayStation 4 que en PC, pero, pero en principio, mejores. Y hablemos ahora de los juegos, ya sabéis, mi opción es PlayStation VR, por cierto, en mi canal vais a tener el unboxing, el día de salida no creo, porque obviamente hay una cola en el momento de reservar, por cierto, tengo el ticket de reserva en algún sitio, lo quería enseñar, pero se me ha olvidado sacarlo antes de empezar a grabar, y no me voy a poner ahora, porque si tengo que editar, se lía, se lía para dar, chicos, se me amontona el tiempo, tarda muchísimo en subirse, pero bueno, tengo el ticket de reserva. Entonces, en el momento que esté en la tienda, voy, lo abro, unboxing y gameplays de VR, porque a mí me encanta jugar a estas cosas. Por cierto, en el tema de que te hacen falta cosas para jugar en PlayStation 4. La cámara, obviamente, desde ella grabo, y tengo dos, para que veáis que no hago, tengo uno y dos, no, tengo dos para jugar, tengo el navigation también, en fin. Juegos. Van a haber juegos muy chulos, van a haber, por cierto, precios de entre los 20 y 60 euros aproximadamente, algo así, ley, y juegos, van a haber juegos muy chulos, chicos. El, para empezar, el primero que me llamó así la atención, bueno, como juego, juego, porque luego está el del tiburón, que me gustaría experimentarlo, el de bajar por una colina, así con los camiones me la trae al pairo, si lo pruebo, lo pruebo, pero que no pagaría por él. Pero el del tiburón tiene buena pinta, el de, el que parece el de Getaway, tiene muy buena pinta, o sea, eso que te daban el teléfono, un mafioso delante, luego disparando en una especie de anfiteatro, con un mueble delante, lo peta, chicos. O sea, como experiencia, lo peta. Que luego sea un juego completo y tenga una trama, parece que no, no lo sé, pero como experiencia, no mejor lo veis, chicos. Lo peta. Todo lo que sería PlayStation World o algo así, lo han llamado al final. Sí, VR World, sí, lo estoy viendo ahí. Y bueno, las cositas estas con los, con los mini robots, también pinta de la hostia, ya cuando me compré la Play 4, que por cierto fue con la cámara, tenéis el unboxing y se ve la cámara también, me pasé un montón de tiempo jugando con los mini robots, mis sobrinos y yo lo mismo, mis colegas, ya no mis sobrinos, mis colegas y yo jugando con los mini robots. Pues bueno, también tendrá una, una serie de nuevos juegos con las VR, vale, guay. Pero bueno, vamos al, al juego que me empezó a llamar la atención fuerte, el RIGS. RIGS, con la liga de combates mecanizados, algo así. Son robots, imagínate estar dentro de un Rex, de un Rai, de un Evangelion o del Mazinger Z o el Megazord y en un equipo, equipo contra equipo, una especie de fútbol americano o básquet y tener que, en fin, pinta de la hostia, chicos. Pegándote tiros con los robots, parece que la finalidad es tú encestarte en una diana. Obviamente el equipo contrario no te va a dejar, tenéis que pegar los tiros, en fin, y el que puntúa más gana. Un partido, chicos, una liga, o sea, va a estar que te cagas. Pero yo creo que lo mejor de ese juego, ya no es ni siquiera los gráficos que pintan muy bien, yo creo que lo mejor de ese juego es que es muy intuitivo a la hora de apuntar, porque ¿de qué te sirve mirar a tu alrededor y decir, hostia, cómo lo peta, si luego vas a apuntar y dices, ah, no consigo apuntar, una castaña. Es intuitivo, parece que el puntero es tu misma visión. No lo tengo muy claro. Pero bueno, la gente me lo ha dicho, que lo ha jugado, lo dice, es que te haces en nada y a jugar, ¿sabes? Yo creo que es su punto más fuerte. Otros juegos, Gran Turismo Sport va a ser compatible, por cierto, Drive Club, compatible, juegazo con graficazos increíbles. Obviamente me imagino que le tendrán que recortar porque tienen que subir la tasa de los FPS, pero joder, compatible del día uno. No sé si simplemente por tener el juego ya lo podré jugar o tendré que comprar algún tipo de pack para la VR, no lo sé. Ya veremos. Siguiente juego, el Batman VR. Parece que ese va a ser uno de los juegos que va a ser barato y no se ha visto nada. Yo no he visto nada, si se ha visto yo lo desconozco, pero dicen que tiene muy buena pinta. Lo he dicho ya que jugaremos desde aquí, en fin, subiré vídeos de todo esto. Otro juego que pintaba muy bien, el de Kitchen, que al final terminó siendo Resident Evil 7. Se podrá jugar sin casco, pero todo el juego lo podrá jugar también en VR. El, yo qué sé, el Yves Valkyrie, por ejemplo, el Battlezone. Hay juegos que me llaman muy poco la atención, como por ejemplo, Tiene Su Gracia, pero el de Rematar de Cabeza creo que era Headmaster. Sí, Headmaster. No sé, me llama poco la atención. El Until Dawn, la cosa esta de disparitos, bueno. Pero yo creo que el que más me llama la atención, quitando Rix, era Rix hasta hace nada, pero en la última feria anunciaron Farpoint. Y Farpoint, chavales, pinta de la hostia. No sé si, bueno, lo sabréis muchos de vosotros. Oculus Rift tiene una asociación con, para el desarrollo creo que fue, con Facebook. Pues cuando anunciaron PlayStation of VR, que antes era Project Morseus, dijo que tenía una asociación para el desarrollo con la NASA. Chicos, la NASA. Entonces yo, primero, que yo flipé. Eso es lo primero. La élite asociada para hacer esta tecnología. Y segundo, que yo pensé, ostras, qué guapo estaría un juego del universo. A mí me encanta. El universo, mirar al espacio las estrellas, los planetas, constelaciones nebulosas, todo eso me encanta. Y cuando lo anunciaron dije, oh, qué guapada sería un juego así en plan en el espacio de fliparlo. Por cierto, a Drift tiene muy buena pinta, aunque parece un juego algo pausado. Sería jugarlo en plan la película Gravity, se llamaba. Pero bueno, es verlo, es probarlo, es jugar a videojuegos de otra manera. Chicos, no juegos, experiencias. En PlayStation siempre lo están diciendo, pero no porque lo digan ellos. Es que es otra manera de jugar. O sea, hay gente que dice, a mí no me llama la atención. Yo entiendo que no te llame la atención, pero es que, no sé, es otro nivel. Ya no nivel como superior, es otra dirección para jugar. Y no sé, yo no la descarto. El día que me digan, la tenemos en la tienda, voy a por el Uber. Vale, pues ese juego que os digo con la NASA y todo esto que, oh, me gustaría que llegase, Farpoint. Chavales, pues unos astronautas que estáis en Marte, sería parda, y vais ahí pegando tiros a cosas que os mueven. Arañas, arañas, digo arañas por llamarlo de alguna manera. Tampoco puedo decir insecto, porque si no es de la Tierra, no tiene por qué catalogarse como insecto. Un bicho gigante con muchas patas, muy feo, y que morfológicamente recuerda a una araña gigante, que te escupe algo, parece corrosivo, de la boca. Y tú, chicos, pinta. Farpoint para PS4. ¿Qué más tengo que decir? No mucho más. Mi opción para la realidad virtual, primero, es un sí total, no es, ay, la quiero probar, no la quiero probar. No. Primero, de entrada, realidad virtual. Realidad virtual, sí o no. Para mí, sí, de cabeza. Segundo, ¿qué realidad virtual? ¿Ordenador o consolas? Pues yo, como soy de consolas, consolas. Pero ya no solo por eso, sino porque su precio me parece muy asequible, porque su política me parece acertada. ¿Por qué? Porque quienes desarrollan para esta tecnología son estudios profesionales, que no significa que sean buenos, significa que son profesionales. que luego te pueden hacer malos juegos, pero bueno, tienes un mínimo de garantías. Hay estudios que me parecen una mierda, pero repito, de entre mil juegos que pueden salir en el ordenador, saldrán muchos buenísimos, pero el porcentaje va a ser, según a mi entender, será un porcentaje muy poco elevado. Sin embargo, en PlayStation debería, en principio debería ser un gran porcentaje de juegos que valga la pena jugar, probar, experimentar. Entonces, PlayStation, o sea, VR, sí. ¿Qué VR? PlayStation. Ya he dicho los juegos por los que me gustaría probarlos. Hemos hablado del tema de precios, que bueno, no, en Genoa vale 400, vale más. Ese argumento... Tenemos el mismo problema con PC, así que no lo veo yo. Y chicos, yo creo que puedo acabar ya con el tema. Yo lo recomiendo, tío, probarlos. No te recomiendo que tú vayas y te compres un casco. ¿Por qué no? Porque si eres muy fan, obviamente sí. Pero no le recomiendo a cualquiera que vayas y compre unos. Pero probarlo, imagínate, ¿sabéis que cuando salieron las teles 3D estereoscópicas, Sony puso Sony y un montón de tiendas y tal, ponían las teles en el lugar con las gafas para que tú lo experimentases. Dijeses, coño, esto es. Porque no es lo mismo verlo que hacerlo, ¿sabes, chicos? Chicos, pues recomiendo probarlo, chicos. No cerremos... Yo jugué al Wi-Fi de la hostia de veces y juegos de PlayStation Move tengo varios. A mí me gusta jugar así. Entonces es otra manera de jugar. No te digo que tú lo compres, pero si tienes un colega que lo tiene, pruébalo. Si en alguna tienda de tu ciudad lo tienen y pasas por al lado. No es que vayas a delele a probarlo y pasas por al lado y lo ves. Si te gustan los videojuegos... No, yo es que soy más de Call of Duty o... Digo Call of Duty a lo mejor un poco despectivo. Yo soy más de juegos de una manera. Si te gustan los juegos, a mí me gustan. Yo los voy a probar. No digo que me vaya a gustar más que Metal Gear, más que Death Stranding. Digo que es divertido. Joder, pues si a día de hoy sigo jugando juegos de realidad virtual. O sea, de... Digo realidad virtual cuando no ha llegado. Me refiero a The PlayStation Move. Así que... No sé, yo no me cerraría en principio a esto. Lo voy a probar. Desde este canal, ya sabéis, lo vais a ver. Y yo lo voy a flipar. Tendréis un unboxing y tendréis muchos videos. Chicos, repito. Perdonad porque... Subir un video me está costando... Un video de 8 minutos me está costando... La última vez fueron... ¿Seis horas? Seis horas un video de 8 minutos. O sea, este video pensaba tenerlo listo para hoy. Pero es que además, como se ha grabado en dos partes, voy a tener que editarlo para que sea uno solo. Editar no es editar. Es entrar en el editor, poner uno, poner otro y que sea una única pista de vídeo. Entonces, ya le tengo que sumar eso. Me tengo que ir a comer, salir al trabajo. Ya cuando vuelva ya es de noche. Pretendía que estuviera tal vez hoy para la noche, pero no va a poder ser. Pero bueno, que eso. Que me está costando un poquito subirlo por este tema. Por cierto, el siguiente vídeo... A lo mejor no el siguiente. Pero bueno, sabéis que el especial de los 50 cosas sobre mí lo escribí. Por cierto, lo voy a hacer en nada. ¿Qué pasa? Lo escribí y no me terminó. ¿Por qué? Porque era un más Draw My Life, escrito obviamente, que un 50 cosas sobre mí. Entonces, he reestructurado lo que quiero poner. Que bueno, que el especial lo tendréis pronto, chicos. No... Siempre hablo de tantas cosas. Gracias chicos por estar ahí. Like, comentar, favoritos. Jodo, apróbatelo en muchos lados. Twitter, Twitch, Facebook, Instagram, Google. Muchos lados, chicos. Majos y majos, gracias por estar ahí, por el vídeo. Y... Id con Dios. Se dice E, no I. Para que lo sepáis. Gramática. E, id con Dios.